Todos los días compramos y vendemos cosas, todo lo hacemos con dinero, sea este virtual o físico, sin el dinero nuestras vidas serían caóticas. ¿Cómo podríamos adquirir los bienes de uso que tanto necesitamos o los bienes de consumo que nos permiten sobrevivir? ¿Cómo pagaríamos la renta del departamento al dueño o pagaríamos el taxi o cómo compraríamos los víveres con los que damos de comer a nuestros seres queridos, sobre todo a los más pequeños del hogar? Evidentemente todos quisiéramos una refrigeradora mágica que se llenase automáticamente, sin la necesidad de trabajar, como por ahí algunos socialistas suelen fundamentar. Pero en el mundo real, no en la ficción colectivista, se tiene que generar dinero con que adquirir lo que uno tanto anhela o desea. Mi nombre es Jorge Huarte y hoy te voy a contar algunas cosas del libre mercado y sobre todo, cómo es que se generó la división del trabajo, el intercambio directo e indirecto entre los seres humanos y sobre todo, cómo se creó el dinero. No solo el dinero es elemental dentro de la sociedad moderna, sino también el intercambio. Es gracias al intercambio que las personas pueden adquirir todo lo necesario para ser felices sin la necesidad de producir uno mismo todos esos productos. ¿Quieren imaginarse un mundo sin el intercambio voluntario entre los individuos? Tendría cada uno que elaborar todos los productos con que sobrevivir, ropa, comida, casa, luz, agua, medicinas, educación, movilidad, etc. El intercambio voluntario entre las personas ha permitido el desarrollo de la sociedad. Sumado a ello, la división del trabajo es elemental dentro de una comunidad. Hay, sin embargo, personas que siguen creyendo que un país es rico por la cantidad de recursos naturales que acumula. No más pobres en un país de ricos. Si eso fuera cierto, los venezolanos no estarían sufriendo lo que sufren por culpa precisamente de que sus gobernantes han basado su economía en el petróleo. Un país es realmente rico gracias a la división del trabajo. Una sola persona no podría realizar un solo alfiler en un día, pero 10 personas son capaces de realizar 48.000 alfileres diarios. Para esto hay que citar el libro La riqueza de las naciones, el libro 1 de Adam Smith, publicado en 1776. Uno estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto le hace la punta, un quinto acaba la parte superior de la cabeza, e incluso la fabricación y aplicación de la cabeza requiere de otros operantes para la ayuda, para blanquear los afileres, etc. Cuando cada persona se dedica a una parte de la elaboración y perfección de un producto, no solo se producen más productos a la vez, sino que el individuo se profesionaliza, se perfecciona y la calidad va siempre y mejora. Pero, ¿siempre fue así como las personas alcanzaron el desarrollo y la saciedad con el dinero, la división del trabajo y el intercambio voluntario? Hagamos un poco de historia. Hans Hermann Hopp nos da un excelente resumen de cómo el ser humano pasó de ser un cazador y recolector en el pasado, es decir, un parásito de la naturaleza. Una persona que solo vivía de lo que el día a día le proveía, sin sembrar ni criar animales, solo obtener lo que vagamente el medio ambiente tenía destinado para él. A convertirse en un agricultor y ganadero, en un trabajador de la tierra y criador de animales, en un generador de sus propios alimentos. Todo esto en el Neolítico, la última etapa de la Edad de Piedra, justo antes de la Edad de los Metales, en el año 8000 o 6000 a.C. Este cambio fue sustantivo para el hombre, porque ahora él mismo podía fabricar su ropa, criar a sus animales y así alimentarse de ellos, trabajar la tierra con la semilla de los frutos. Recordemos que en las etapas anteriores, en Mesolítico y Paleolítico, el ser humano solo cazaba y recolectaba. Los recursos para ellos eran limitados, por consecuencia, a raíz de la incesante procreación del ser humano, las pequeñas tribus iban en aumento numérico constante, generando escasez de alimentos. Mientras más personas eran, los alimentos alcanzaban cada vez para menos. Esto generaba guerras, conflictos, enfrentamientos, pero sobre todo, migraciones. Los pueblos eran nómadas, separándose para evitar que los recursos de esa comunidad se agoten e ir en busca de sus propios recursos entregados por la naturaleza. Sin embargo, ahora que el hombre criaba a sus animales y trabajaba su tierra, no era necesario generar conflicto entre ellos, pues alimento había en abundancia. Tampoco era necesario separar a las familias, porque cada uno cumplía con un rol importante dentro de la pequeña tribu que cada vez se hacía más numerosa. Se distribuyeron roles según sus características elementales. Los más altos podían recoger los frutos de los árboles más espigados. Los más pequeños trabajaban la tierra. Las mujeres, por el periodo de amamantamiento, criaban a los niños que en el futuro serían hombres fuertes para el campo. Los ancianos cumplían un rol de sabiduría. Muchas veces a ellos acudían para que ejercieran justicia, por ser consideradas personas sabias. Los más fuertes protegían a los demás de cualquier ataque foráneo. Así nació la división del trabajo, libre y natural, como parte de la naturaleza del ser humano. Aunque este ya había sido notado en los periodos anteriores, es en el neolítico que se identifica con mayor naturaleza y eficiencia. Los pueblos crecieron, avanzaron con un número de población y el desarrollo fue impresionante. Gracias a la división del trabajo, las personas podían obtener sus propios productos para intercambiarlos voluntariamente con otras personas. Sin embargo, ese intercambio aún era directo. Es decir, para que Luis pudiera intercambiar una prenda de vestir elaborada en base a la piel de un animal por un poco de leche y pan, necesitaba encontrar a dos individuos que tuviesen en ese preciso momento leche y pan, pero estuvieran con frío para poder intercambiarlo por ropa. Pero, ¿cómo dividir la prenda o partirla en dos para poder adquirir leche y pan? Luis tendría entonces que hacer dos prendas, lo que produciría mucho trabajo para hacer un poco de pan y de leche. Estos dos problemas se conocen como la divisibilidad de la mercancía y la falta de coincidencias en cuanto a las necesidades. No obstante, el ser humano es tan ingenioso que en el camino encontró la solución, el intercambio indirecto. Luis necesita leche y pan, Juan tiene pan y carro y leche, pero ninguno de los dos quiere ropa, ambos necesitan leña. Entonces Luis busca a Pedro, que tiene leña, y sí necesita ropa para cubrirse en las madrugadas, que va al bosque en busca de madera seca. Le vende a él la ropa y este le da la leña que Luis intercambiará con Juan y Carlos para poder adquirir el pan y la leche que necesita. Este es el intercambio indirecto. En medio de este intercambio indirecto, diversas sociedades van a utilizar una mercadería más que otras, libre y espontáneamente, sin que nadie fuerce a nadie a usar una mercadería por encima de las otras. Es el libre mercado quien decidirá basándose en los gustos y pretensiones del individuo. En Virgina colonial, por ejemplo, los habitantes requerían con mayor frecuencia del café. Entonces este sirvió como medio de intercambio, es decir, el producto que era utilizado para alcanzar el producto que finalmente queríamos. En la India occidental fue el azúcar, en Grecia los clavos, en Escocia el cobre y en Egipto los cereales y el té. Así, a través de los siglos, dos mercancías se van a posicionar en el mercado del intercambio, el oro y la plata, convirtiéndose en moneda y desplazando a todos los demás artículos. Así nació el dinero o moneda como denominación. Pues claro, el oro y la plata solucionaban los dos problemas anteriores, recuerden, la divisibilidad de la mercancía y la falta de coincidencias en cuanto a las necesidades. Ambos metales eran super divisibles en peso y al ser tanta la demanda, todos requerían de ellos para ser intercambiados. Ahora, ¿cómo nace el papel moneda, los billetes que hoy utilizamos y qué relación tienen con los bancos? Te lo contamos en el próximo video, pero antes debes de compartir este video, darle me gusta, dejar tu comentario y pedirnos tal vez que hagamos videos relacionados con esto. Si te gustó, compártelo. Bye bye.